Bueno, decíamos, hoy es el Día de los Jardines de Infante, el Día de las Maestras Jardineras, en homenaje a Rosario Vera. Y ya lo hemos hecho en varios programas. Estamos recorriendo la provincia, viendo cuáles son las estrategias que se buscan desde cada una de las instituciones y que buscan las y los docentes para acercarse a las familias. Ahora es la oportunidad de ir a Rincón de los Sauces. Allí las docentes de los Jardines de Infante de la localidad han decidido hacer radio, el Rincón de las Infancias, se llama el programa de radio, que se emite dos veces por semana. Y estuvimos hablando con una de ellas. Vamos a compartir muy poquito también del programa y de los contenidos que generan. Y ella es Silvia Rosales, es la directora del Jardín 47 y nos contaba de qué se trata el Rincón de las Infancias. La Baja Lola La Baja Lola Tiene cabeza y tiene cola La Baja Lola La Baja Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace Vamos a bailar Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que nos cuentes de qué se trata este proyecto que están allí haciendo en Rincón que incluye hacer programas de radio. Sí, este proyecto surgió porque veíamos que muchos chicos no tenían la posibilidad de llegar a través de redes sociales no tienen conectividad entonces pensamos hacer otra cosa diferente para ver cómo podríamos llegar a esas familias, a esos chicos y bueno, desde Aten nos ofrecieron un espacio en su programa en la radio de ellos en Ilusiones y bueno, tomamos el horario y hicimos el proyecto nos pusimos entre las cuatro instituciones el proyecto Jardín 37 Descubrir Escuela 355 y Jardín 47 entre las cuatro empezamos a hacer el proyecto ¿Qué contenidos tiene? ¿Cómo hacen el armado de los programas? Bueno el armado lo hacen las chicas tenemos van a ser programas los martes y jueves es una hora y hicimos como una nos organizamos para que todas las salas pudieran participar entonces por ejemplo le tocó a las chicas este martes bueno ellas organizan mandan audios arman todo el programa están con sus planificaciones por ejemplo la que está trabajando juegos la que está trabajando instituciones que están trabajando emociones instituciones que están trabajando los derechos de las infancias bueno con esa misma planificación ellas hacen el programa mandan a la familia las familias están muy entusiasmadas porque lo que evaluamos ayer que nos encontramos con las chicas es que la familia responde más cuando es hacer algún audio para la radio claro ahí es como que está respondiendo más y bueno nosotros también queríamos ayudar a las familias con algunos tips tenemos profesionales la otra vez una una pediatra hablando o sea las chicas van armando el programa su hora de programa la mandan la mandan nos mandan a nosotros el programa y después lo mandan a la radio para que lo emitan claro y en general bueno esto de las familias que nos decías que se nota participación es porque se escuchan ellos en el programa claro porque ellas estaban muy así bajoneadas porque bueno mandaban actividades por whatsapp por mail y no había muchas respuestas pero si se dan cuenta que cuando es para la radio hay más respuestas en eso estaban contentas las chicas así que bueno a todas las instituciones nos pasa lo mismo no es que mandamos actividad mandan actividad de las chicas y siempre son tres o cuatro las respuestas que dan pero con eso es como que se han enganchado un poquito más las familias pero bueno también pensamos que tienen otros problemas por ahí las familias como para estar también con esto de las actividades así que le mandamos una o dos actividades por semana no más claro y esto que vos nos decías algo al comienzo también han detectado muchos problemas de conectividad digamos de familias que no tienen cómo conectarse sí 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 hay muchas familias que no tienen cómo conectarse entonces pensamos en la radio que es algo que todos tienen nosotros decíamos que es un medio de comunicación que habíamos dejado un poco de lado porque con esto del internet que el whatsapp el facebook bueno había quedado un poquito de lado entonces lo volvimos a tomar y dijimos bueno esta es la oportunidad para poder comunicarnos con la familia que eso es lo que queremos ¿a qué hora sale el programa Silvia? el programa sale los martes y jueves de 14 a 15 horas y se llama Rincón de las Infancias siempre se llama así Rincón de las Infancias las chicas ellas lo arman con música con actividades con todo ellas arman todo el programa lo mandan y ahí hacen las modificaciones y tienen que hacerlo en la radio claro bueno Silvia muy amable muchas gracias por tu tiempo bueno muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por darnos este espacio aténdanos a este espacio gracias gracias mantuvimos una charla con Belén Grosso quien es secretaria de género de Atencapital y además militante de la revuelta al cumplirse justamente hoy 15 años de lucha 15 años de campaña por el aborto legal seguro y gratuito bueno Belén contanos lo primero que se te viene a la mente en esta conmemoración de los 15 años de lucha por el aborto legal y bueno en principio por supuesto que para nosotras y nosotres es celebración es festejo es alegría creo que la campaña los 15 años de la campaña han transformado nuestras existencias y la posibilidad del activismo socorrista que llevamos adelante ¿no? digo el activismo socorrista es parte de la campaña y para nosotras es un día de mucha celebración porque pese a este tiempo de pandemia de aislamiento social y obligatorio nos parece que es tiempo igual y es necesario encontrar cosas para celebrar ¿no? entonces si celebramos nuestras vidas celebramos la posibilidad de decidir tener embarazos o no tenerlos gestar o no gestar creo que que hay mucho para celebrar y bueno el socorrismo también tiene es una práctica pedagógica constante ¿no? entonces creo que que los 15 años de campaña nos han enseñado mucho y son un piso muy importante para todo el tiempo que se viene 15 años en tiempos históricos no es mucho pero sin embargo en esta cuestión parece otro mundo ¿no? porque hablar de aborto legal hace 15 años era ponerse una situación mucho más hostil de lo que es hoy cambió el sentido común frente a esto hubo un cambio radical de hecho te diría que hace 4 años hablar de aborto era totalmente distinto a lo que es ahora y creo que todo el movimiento ni una menos desde el 2015 hasta acá las marchas ni una menos y lo que fue el 2018 con todo el debate creo que eso generó un genera todavía discusiones y posibilidades de hablar de aborto en otros términos ¿no? ahora una puede conversar de aborto con las amigas sin tener que ocultarlo en las propias reuniones familiares me parece que hay otras cabezas para pensar el aborto y todo eso se lo debemos a quienes estuvieron antes ¿no? el aborto no viene solamente desde el 2018 con la discusión en el Congreso esa fue la primera vez en todo caso que pudimos hacer que entrara en el Congreso ¿no? pero creo que todos los años anteriores digo desde que nació la campaña bueno transformó la posibilidad y posibilitó y generó otros escenarios para hablar de aborto y esto que vos decís digo hace algunos años era imposible pensar lo que estamos pensando ahora del aborto ¿no? digo yo ahora digo aborto y se me vienen un montón de imágenes tiernas desde el amor desde la escucha desde el compromiso social que tenemos las socorristas cuando antes hace cuatro años cinco o seis y era imposible pensar eso ¿no? digo era vos decías aborto y pensabas en muerte en sangre en médicos que cobraban fortuna y digo ahora eso existe pero la posibilidad del aborto clandestino seguro es también grandioso ¿no? y ahora con la posibilidad también y las exigencias que el movimiento feminista hace y empuja y colabora para que el sistema de salud se haga cargo de los abortos legales en los hospitales hace un ratito dijiste que de la discusión en el congreso que se dio hace unos años por primera vez y hoy estamos en una situación distinta donde el ejecutivo nacional ya anunció que va a presentar un proyecto propio de aborto legal seguro y gratuito ¿qué reflexión te merece esto? Bueno creo que es momento y hace mucho que nos merecemos tener una ley ¿no? digo es la posibilidad de que sea de acceso universal es la única posibilidad que hay ya tenemos creo que hemos conseguido en la lucha y en la con la calle hemos conseguido la posibilidad de que de la despenalización social ¿no? digo todo esto que conversábamos recién eso es parte de toda la lucha que se dio en 2018 prácticamente y los años anteriores pero fuertemente estar en la calle en el año 2018 con la primera discusión en el congreso pero creo que ahora estamos en otro tiempo eso es digo es toda la mochila que traemos y el piso ¿no? es de donde partimos pero creo que nos merecemos tener una ley porque si bien tener una ley no te garantiza que sea efectiva me parece que si genera una sensibilidad particular en la sociedad así que apostamos a tenerla no conocemos todavía la ley que va a presentar Fernández en el congreso y eso es una gran preocupación para el movimiento pero bueno confiamos en que por lo menos se entre y se vuelva a discutir ojalá sea este año aunque bueno con toda la situación que estamos no sabemos que va a pasar pero confiamos que la vamos a tener pronto digo no fue en el 2018 pero creo que va a ser pronto confiamos en eso ¿cómo vienen trabajando en esta época tan particular de cuarentena? digamos si querés en lo que viene desde este año desde principio de año pero puntualmente en estos últimos dos meses de cuarentena bueno la verdad es que toda la red de socorrista tuvo que reacomodar su forma de estar ante los acompañamientos porque nosotros hasta el 20 de marzo nos reuníamos con las mujeres y con otras personas que decidían abortar conversábamos nos conocíamos tomábamos mates digo esa ronda grupal era muy importante para nosotras porque hablábamos también de todos los miedos que todavía hay alrededor del aborto era un momento crucial para nosotras y nosotres y a partir del 20 de marzo hubo un cambio drástico porque ya no nos podemos juntar más con las mujeres que deciden abortar así que ahora lo estamos haciendo todo de manera telefónica y los acompañamientos de manera telefónica y además de manera individual que eso para nosotras también es un cambio muy grande porque hasta aquí la apuesta política fundamental eran las reuniones grupales y ahora sí los llamados que estamos teniendo son tienen mucha más angustia porque el encierro si bien para algunas mujeres es más sencillo abortar en esta época porque hay más tranquilidad en todo caso para algunos sectores no para todas es igual entonces hay preocupaciones de extras de saber si van a poder o no realizarlo pero hay también buena en Nauquén en particular hay buena recepción desde el sector de salud tanto en Salitas en Centro de Salud Barriales como en el Hospital Heller como en el Castro creo que está funcionando muy bien y a nivel provincia también digo hay como mucho compromiso de algunos sectores en salud que están garantizando muy bien las interrupciones legales en este contexto más que antes así que por ese lado estamos empujando mucho también a nivel nacional con muchas reuniones con diferentes sectores de salud y creo que nos está yendo bien ojalá mejore mucho más y en las provincias del norte del noroeste y del noreste hay que hacer otro bueno un trabajo más arduo en todo caso porque todavía hay muchas falencias pero me parece que estamos en buen camino empujando y laburando mucho más que antes porque bueno nos demanda muchísimo más tiempo una escucha distinta mucha paciencia extra que antes compartiendo un mate y mirándonos una podía adelantarse a situaciones y ahora eso no lo tenemos así que es difícil pero no las ingeniamos para que sea de la mejor manera y si a nivel nacional hicimos desde el primero de enero hasta el 25 de mayo hicimos una primera sistematización rápida para saber cuántos acompañamientos estábamos haciendo y tenemos 7.995 acompañamientos en todo el país que es es muchísimo pero da cuenta de todo el trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en este contexto que es tan difícil y que es como un subregistro ¿no? se podría decir de lo que ocurre en realidad sí es el registro de las socorristas después están los 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 abortos que no se saben que existen pero que nadie lo sabe y después están los informes o deberían estar los informes de salud tanto pública como privada ¿no? que ahí también suceden abortos y a veces esos registros o no se hacen o no los tenemos o están empezando a hacerlos así que sí este es solo el registro de las socorristas a nivel país pero deben también por fuera de eso hay muchos más claro bueno Belén para antes de agradecerte por esta charla contanos qué actividades van a desarrollar al cumplirse estos 15 años de campaña alguna probablemente se esté desarrollando mientras nosotros estamos saliendo al aire con esta nota sí el festival también queríamos como bueno en esto de la celebración nos parecía súper importante y siempre hay una predisposición política muy importante de nuestras compañeras y compañeres artistas a querer hacer algo también por el aborto y en este tiempo también ¿no? sobre todo en este tiempo de redes sociales y de bueno que nos queda conectarnos a través de las pantallas así que sí estuvimos también haciendo este festival por el aborto legal libre y feminista un festival de 20 a 21 en el marco de todos los festejos que está haciendo la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito eso por un lado y por otro lado hoy 28 de mayo abrimos el archivo rosa le llamamos así a un espacio multimedia que lo pueden encontrar en socorristas en red punto org que bueno es un espacio multimedia muy precioso que lo venimos trabajando hace mucho tiempo y ahí se puede disfrutar bueno Belén te agradecemos mucho por esta charla bueno un abrazo y gracias por tenernos en cuenta y sacarnos al aire y conversar bueno nos vamos hemos llegado al final del que se escuche del día de hoy como siempre con información de actualidad con un recorrido por alguna localidad provincial y con los reclamos que está haciendo ATEN y hoy además renovamos el saludo para las maestras jardineras les agradecemos muchísimo que estén allí del otro lado y volveremos el próximo jueves a esta misma hora muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.